Pues celebramos ya este cuarto domingo de Adviento, ya muy próxima la Navidad. Para ello encenderemos esta cuarta vela de la corona de Adviento y así ya podemos decir que coronamos esta corona con la encendida de la cuarta vela. Muy bien, pues encendidas todas las velas significa que la próxima fiesta que celebraremos será la Navidad. Preparémosnos pues para este magno acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, nuestra propia vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios en la ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con nombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará al trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a hacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada es imposible. María contestó He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Pues a lo largo de este tiempo de Adviento hemos visto como el primer domingo de Adviento podríamos decir que el protagonista o la figura principal era el profeta Isaías durante estos últimos domingos nos hemos fijado ¿no? como cogía protagonismo Juan el Bautista y ahora en esta última semana de Adviento este último domingo de Adviento ya próxima a la Navidad la gran protagonista la gran figura es la Virgen María podríamos decir que el tiempo de Adviento es como un increchendo hacia la Navidad Isaías lo profetizó junto con muchos otros profetas Juan el Bautista lo anunció y lo señaló presente entre los hombres pero quien lo llevó y nos lo trajo fue la Virgen María en ella se cumplieron las promesas de Dios hecha a su pueblo Israel de la venida de un Mesías Salvador en ella se cumplen ya no sólo las promesas de Dios hecha a su pueblo Israel sino incluso las promesas hechas a toda la humanidad cuando justo después del pecado original Dios le dice a la serpiente a Satanás que habrá una mujer y un descendiente de esta mujer que te aplastará la cabeza pues ahora vemos que esa misteriosa mujer de la que iba a nacer un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente Satanás es precisamente la Virgen María y su hijo Jesucristo con su pasión muerte y resurrección aplastó y derrotó definitivamente el poder de Satanás vemos como en María se cumplen las promesas de Dios de que nacería un Mesías salvador para toda la humanidad como fue eso evidentemente se cumplieron porque así Dios lo quiso fue iniciativa divina pero también Dios quiso contar con la fe de la Virgen le dio libertad para que la Virgen pudiera decir que sí si el misterio del Dios hecho hombre como dice San Pablo en la segunda lectura este misterio escondido desde siglos eternos se ha cumplido ha sido también gracias al sí de la Virgen a la fe valiente firme y decidida de la Virgen que ha hecho posible que se abrieran para todos nosotros las puertas de la salvación y esa salvación nos alcanzara también a nosotros gracias al sí de la Virgen decía un filósofo cristiano que creer era como adentrarse por una calle en la que todas las señales las indicaciones te están diciendo atrás atrás pero tú sigues hacia adelante un poco también pasa hoy en día cuando la sociedad nos viene a decir no tira para atrás no sigas adelante con la fe como diciendo si esto de la fe tú tira para atrás haz como todos pero tú sigues hacia adelante aunque todo el mundo te diga que tires para atrás tú vas hacia adelante hasta que llega un momento que no tienes nadie con quien hablar sino sólo con Dios y que estás en un punto de tu vida en un lugar has hecho un camino que nadie podía hacer por ti y estás en un lugar que nadie puede estar por ti y es el lugar donde estás a solas con Dios y te juegas la existencia ahí es donde tú decides sólo ante Dios sólo ante tu destino ante la verdad de tu vida si vas a llevar una vida de espaldas a Dios o la vas a llevar colaborando con los designios de Dios y nadie puede decidir por ti y nadie puede llegar a ese lugar por ti y ahí vemos a la Virgen sola ante ese misterio que la sobrepasaba infinitamente el misterio del Dios hecho hombre escondido desde siglos eternos se le revela a la Virgen y se encuentra ella ante la verdad de su vida ante un misterio que la sobrepasa pero en su humildad y en su sencillez sabe decir que sí acepta su puesto en el mundo y frente a la eternidad se reconoce a sí misma con la verdad de lo que es su vida la misión para que para la que Dios la ha hecho nacer y existir ahí se encuentra sólo ante la verdad de su vida y el sentido de su vida ante el misterio del Dios hecho hombre ella convertida en madre de Dios pero en su humildad y en su sencillez supo mantenerse en su lugar y decir que sí y si preguntó cómo cómo será eso no es porque dudara de Dios o del poder de Dios sino para entender entender mejor este misterio y poder así responder mejor con su vida a ese misterio que se le revelaba que no había sido revelado hasta entonces porque se había revelado que vendría un Mesías pero no se había revelado en ningún caso que sería el mismo Dios el mismísimo Dios que se hace hombre de las entrañas de la Virgen María que la Virgen María le da su carne y su sangre a Dios para que se pueda hacer hombre y abrirnos así para todos nosotros las puertas de la salvación y si preguntó no fue porque dudara sino para comprender mejor y así responder más adecuadamente al misterio que se le revelaba que de alguna manera es lo que hacemos todos también en la oración cuando le pedimos al Señor Señor ¿qué quieres de mí? e incluso poder decir ¿qué quieres exactamente de mí? y que nosotros también como la Virgen sepamos decir que sí hágase en mí según tu palabra que a veces según como se coge el sentido de hágase en mí según tu palabra parece o puede parecer que lo diga como diciendo bueno mira me ha tocado a mí y como diciendo si no puede ser de otra manera pero ese hágase en mí según tu palabra es un sí de la Virgen que es un sí lleno de alegría lleno de anhelo y de deseo incluso de impaciencia de que eso se produzca una alegría que estalla cuando va a visitar a su prima Santa Isabel y revela lo que lleva en su corazón mi alma magnifica al Señor mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador nos está diciendo la Virgen si es que lo que más deseo y anhelo en mi vida es que se haga la voluntad de Dios que su plan de salvación se pueda llevar a cabo aunque eso signifique que en mi vida tenga que incluso pueda sufrir el rechazo y la incomprensión porque si una mujer embarazada llegaba al matrimonio embarazada era lapidada pero la fe de María está llena de confianza en Dios y sabe decir que sí aunque eso le suponga dificultades incomprensión rechazo aunque a partir de ahora no va a saber lo que le va a suceder de ahora en adelante ante el misterio de convertirse en la madre de Dios aunque una de espada le traspase su alma ella dice que sí y eso nos ha abierto para nosotros las puertas de la salvación por eso en este cuarto domingo de Adviento sepamos también en nuestra oración a lo mejor hoy por la tarde ante el Belén que seguramente hemos preparado en casa que sepamos mirar la figura de la Virgen y decirle gracias gracias por tu sí valiente decidido gracias porque por tu fe te adentraste hasta llegar a un punto en el que nadie ha llegado en el que se te reveló la verdad de tu vida el destino tu posición tu lugar en el mundo y ante la eternidad y supiste decir que sí gracias Virgen María porque ese sí me ha alcanzado a mí y ha hecho que la salvación de tu hijo Jesucristo llegara hasta mí gracias a que tú dijiste que sí por lo tanto gracias madre mía gracias Virgen María por tu sí y que la Virgen María también nos sirva a nosotros de modelo y ejemplo en nuestra vida que nosotros también como la Virgen salvando las distancias sepamos decir que sí a su hijo Jesús al misterio de Dios a los designios de Dios en nuestra vida aunque sea en medio de dificultades de problemas de cansancios de incertidumbre de enfermedades que nosotros también en medio de las dificultades y problemas de la vida también con la Virgen sepamos decir un sí generoso un sí total y rotundo como el que dijo la Virgen María a Dios y así también nosotros de la Virgen podamos vivir este misterio de la Navidad el misterio del Dios hecho hombre de las entrañas de la Virgen y que nosotros también sepamos vivir el misterio de la Navidad acogidos de la mano de la Virgen para que el misterio del Dios hecho hombre también se haga carne en nosotros y pueda realizarse también el plan de salvación a través de nuestro sí generoso que también a través de nuestro sí también dependen muchas cosas buenas pues que nosotros ayudados y animados y de la mano de la Virgen también sepamos decir que sí a Dios de una manera total y rotunda sabiendo que de ello también se despenderán cosas buenas y grandes para los demás oremos Dios todopoderoso después de recibir la prenda de la redención eterna te pedimos que crezca en nosotros tanto el fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu hijo cuanto más se acerca la gran fiesta de la salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz